Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Arribaron esta tarde al país dos aviones con 2 millones de vacunas contra el coronavirus para ser incorporadas al programa vacuna TRD. Los aviones despegaron ayer desde China con las referidas dosis de Sinovac. La vicepresidenta y jefa del gabinete de salud del gobierno Raquel Peña y el ministro de salud Daniel Rivera estuvieron en el aeropuerto recibiendo las dosis. Estas servirán para iniciar la tercera fase de vacunación que incluye personas desde los 18 años. Actualmente se están inoculando los mayores de 50 años y este renglón le tocó al presidente Luis Abinader, a la vicepresidenta Raquel Peña y a la primera dama Raquel Arbaje. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.